¡Viva San Martín! 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 el video, repita, repita, devuelto, devuelto, hay tonos de alegría, allá, allá, allá. ¿Dónde están los más alegres? ¡A ver! ¡Sólo los más alegres! ¡Candocinos! ¡Eh! ¡La gente de la Concordia! ¡Otra vecita! ¡Otra vecita! ¡Otra vecita! ¿A dónde se va el CD? ¡A ver! ¡A ver, vamos a cantar fuerte! En vida, en vida, devuelto, devuelto, hay tonos de alegría, que bonito, que bonito, ¡vamos bailando! ¡Eso! De puerto, ¿ya para qué? De puerto, ¿ya para qué? ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Eso, qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! La gente de la Costa, ¿cómo la baila? ¡Cómo lo goza! ¡De Carchi al Macená! Soy del Carchi, tierra rinza, tierra hermosa, donde yo nací. Soy del Carchi, tierra rinza, tierra hermosa, donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. ¡Hola, Isa! ¿Dónde están los gritos? ¡Elermina Pilatasi! ¿Dónde? En esta tierra que brindan quereres, son como flores de hermosas mujeres. En esta tierra que brindan quereres, son como flores de hermosas mujeres. Este pedazo de que lo contente, que no es igual, todo el Ecuador. Este pedazo de que lo contente, es como orgullo, claro el Ecuador. Este pedazo de que lo contente, es como orgullo, claro el Ecuador. Este pedazo de que lo contente, es como orgullo, claro el Ecuador. ¿Dónde está la gente de Quito? A ver, la gente de Quito. ¡Torito, Torito! Y la carita de Dios. Los que han viajado Quito. Arriba la mano, eso. Los que han ido en la Cotopalsi, en la Guaytacama. En la Santa. Amazonas. ¡Sí! En la Toa, en la Toa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Dónde están los chullitos? ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Dónde están los chullitos, piteños? Levante la mano arriba. Lo vamos a cantar, Roberto. Yo soy el chullito piteño, la vida lo más ha encantado. Para mí, te ves un sueño, bajo este vicio de la mano. Las gritas, chiquillas, quiseñas, son sueñas de mi corazón. ¡Sí! La loma grande, la loma grande, y la buena agua, son todos los barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo, la plaza grande, ponen el santo incompatible de su majestad. Si yo es quiseño, tú eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional. Si yo es quiseño, tú constituyes, también la goya del tequino por allá. ¿Dónde están las flaquitas? Las gorditas, chiquillas, las gorditas, las flaquitas, dice... Eso, bailen los de bronzo, estilo y sabor original. Las gorditas, ritmo, paguen los doce, y gente de San Martín. La gana de la tacuna, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo gusta? ¡Ah, sí! ¡Tel rey! ¡Tel rey! ¡Tel rey! ¡Vamos! Saldo de manguera, yo te voy a dar. Arrozco, salchicha, te voy a besar. Saldo de manguera, yo te voy a dar. Arrozco, salchicha, te voy a besar. Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. El rico saldo de manguera. ¡Eh, hey! De los creadores. ¡Eh, hey! Patín y amor. ¡Eh, hey! Yo quiero las palmas arriba. Hoy con alegría vamos a bailar, el saldo de manguera, yo te voy a dar. Hoy con alegría vamos a bailar, el saldo de manguera, yo te voy a dar. Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. ¡Ay, chanquero! ¡Denle la vuelta, denle la vuelta! ¡Kolaysa! ¡Ya no avanzan! ¡Avisarán! Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. ¡Y ahora! Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. Para que te gordes hasta reventar, para que no comas nueve veces al mar. ¡Sí! Y esto va con mucho amor, para todas las rositas. ¡Opa! ¿Y dónde están los devotos, a ver? ¿Dónde están los devotos? ¡Vamos bailando, vamos! ¡Alexis! ¡Vámonos, compadre! ¿Dónde está la gente en la costa ecuatoriana? ¡La costa ecuatoriana! Tengo una ronca, ronca de espinas, tengo una ronca, ronca de espinas, que me atraviesa, que me desgarra, que me atraviesa, que me desgarra el corazón. ¡Ay, ay, ay, Rosita! ¡Así! ¡Oiga! ¡Síganlo! ¡Ya han sabido bailar, vea! ¡Ya han sabido bailar! ¡Bien bonito! Que así ha sido mi mala suerte, que así ha sido mi mala suerte, de estar sufriendo, de estar llorando, de estar sufriendo, de estar llorando, solo por su amor. ¡Ey, ey, 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 ey! Ya están sufriendo, de estar llorando, de estar sufriendo, de estar llorando, solo por su amor. ¿Dónde están los solteros? ¡Solteritos, solteritos! De estar sufriendo, de estar llorando, de estar sufriendo, de estar llorando solo por tu amor Y tú lo pediste, y tú lo pediste, y tú lo pediste, y tú lo pediste, seguimos, ¿sabes qué?